comunidad. Cadena Ser Madrid. La duodécima legislatura de la Comunidad de Madrid se pone en marcha a esta hora. Comienza la constitución de la Asamblea que si no hay sorpresas va a presidir la hasta ahora consejera de presidencia, Orgenia Carvalledo. Partido Popular, PSOE y más Madrid tienen garantizada su presencia en la mesa. Todavía están por saber quién se queda con el puesto vacante, si Vox o Podemos. Javier Bañuelos, buenos días. Buenos días, pues todo apunta que se decantará del lado de Vox porque hay un principio de acuerdo entre PP y la ultraderecha. Hemos podido ver a sus dos negociadores, Jorge Rodrigo y el diputado Íñigo Enrique de Luna, intercambiando papeles. En esos documentos va la propuesta del PP de rebajar el número de diputados como propone la extrema derecha, pero no a sesenta y nueve, sino una franja mayor, ciento uno, que es el número que el PP llevaba ya en su programa electoral. Los populares hacen este guiño a Vox aceptando la toma en consideración de esa propuesta express del Estatuto de Autonomía, aunque es un brindis al sol porque para que esa propuesta sea aprobada necesiten el apoyo de dos tercios de la cámara, una mayoría que no tienen. La izquierda parlamentaria sigue aspirando hoy a conseguir al menos tres puestos en la mesa, pero el sudoku es prácticamente imposible. Los socialistas, por cierto, acaban de anunciar que van a registrar una comisión para fiscalizar el reparto de los fondos europeos. Esta mañana se ha presentado a la nueva portavoz de Podemos. Será Carolina Alonso como portavoz adjunta. Estará Alejandra Jacinto. Vamos a escucharlas a las dos. Vamos a apostar por una mayor coralidad donde las mujeres estamos tomando la palabra. Por eso se inaugura una nueva etapa en Podemos Comunidad de Madrid y en esta Asamblea de Madrid. Comienza una nueva etapa y en el marco de una legislatura corta. Tenemos por delante dos años para hacer cambiar y plantear que hay otro modelo posible frente al sálvese quien pueda de la señora Ayuso. Tenemos 24 grados ahora mismo en el centro de la capital, un poquito más de calor para hoy con máximas por encima de los 30. Pues es todo sigue hoy por hoy con Ángels Barceló y la información actualizada al minuto en cadenas. Gracias. 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 Gracias.